Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Siendo las 12 horas con 11 minutos del día 9 de octubre de 2024, reunidos en la sala de sesiones con Altecas Ilustres del Palacio Municipal de Tonalajalisco, les doy la bienvenida a la sesión de instalación de la Junta de Gobierno del Consejo Municipal del Deporte de Tonalajalisco, Administración 2024-2027. Preside esta sesión de instalación conforme a las atribuciones conferidas mediante el oficio delegatorio de las siglas PMT-SCH-0013-2024, fechado el 8 de octubre de 2024, suscrito por el presidente municipal Sergio Armando Chávez Dávalos. La sesión de instalación se realiza bajo el siguiente orden del día. Número 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. Número 2. Declaración formal de instalación de la Junta de Gobierno. Número 3. Designación del personal que ocupará la dirección general en su modalidad de encargado de despacho. Número 4. Toma de protesta a los integrantes de la Junta de Gobierno. Y número 5. Clausura. Para dar cumplimiento con el primer punto del orden del día, procedo a tomar la lista de asistencia. Número 4. En representación de la maestra Ema Solorzano Carrillo, Gerardo Muro Damián. Gracias. Encargada del despacho. Ella, la maestra Ema Solorzano, está encargada del despacho de la Dirección de Educación Física y Deporte de la Secretaría de Educación Jalisco. Muchas gracias, Gerardo. La regidora de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, Dulce Junín García Venegas. Regidora. Buenos días. Gracias. El regidor de la fracción del Partido Acción Nacional, Edgar José Miguel López Caramillo. Gracias, regidor. Buenos días. El regidor de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano, Francisco Javier Arana Orozco. Presente. Regidor, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. El regidor de la fracción del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Miguel Ángel Arana Coltiva. Presente. Gracias, regidor. Buenos días. La regidora, presidenta de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, la regidora Sandra Gabriela Hernández Alvarez. Presente. Gracias, regidor. Buenos días. En representación del maestro Iván Peña Rocha, tesorado municipal, nos acompaña el ingeniero Mario Reina. Mario. Buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. El encargado de la unidad del órgano interno de control, el licenciado Juan José de Andalucía. Presente. Gracias, licenciado. La directora del DIF, Tonalá, Melina Gallegos Velázquez. Presente. Gracias. El licenciado Rafael Mendoza Mendoza, director de los servicios médicos municipales. Presente. Gracias. Muchas gracias, licenciado. En consecuencia, se declara quorum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos que en esta sesión se tomen, siendo las 12 horas con 14 minutos del día 9 de octubre de 2024. Continuando con el segundo punto del orden del día, se declara formalmente instalada la junta de gobierno del Consejo Municipal del Deporte de Tonalá, Jalisco, para la administración 2024-2025. Pasando al tercer punto del orden del día, relativo a la designación de la persona que ocupará el cargo de director general en su modalidad de encargado de despacho del Consejo Municipal del Deporte de Tonalá, Jalisco, se pone a su consideración al doctor Manuel de Jesús Maestro Rodríguez. Por lo que se les pregunta a quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado. Muchas gracias. En consecuencia, pasando al cuarto punto del orden del día, respetuosamente le solicito a los integrantes, a los y las integrantes de la junta de gobierno, ponerse de pie para la toma de protesta respectiva. Integrantes de la junta de gobierno del Consejo Municipal del Deporte de Tonalá, Jalisco, protestan desempeñar leal y patrióticamente el encargo que se les ha conferido como institución integrantes de la junta de gobierno para el periodo 2024-2027 del municipio de Tonalá, Jalisco. Guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes y reglamentos que de ella emanen, así como los acuerdos que de este ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación del Estado y del municipio de Tonalá, Jalisco. Sí, sí, con esto. Si así lo hicieran, que la Nación, el Estado y el municipio de Tonalá se los reconozca y si no, que se les demanden. Enhorabuena y felicidades. Pueden tomar asiento. Antes de pasar al último punto del orden del día, le pediré al maestro, al licenciado Francisco Javier Reyes Ruiz, que nos haga favor de dirigirles unas palabras en representación del presidente Sergio Chávez. Por favor, Javier. Muchas gracias a todos los presentes. ¿Cómo se sienten? ¿A gusto? Feliz, es verdad que bueno, me da mucho gusto. Manuel, muchas felicidades a todo el equipo que conforma este comité directivo. En representación del presidente, reciban un afectuoso saludo de su parte, ya que por problemas de agenda no pudo estar presente. Y le recomendó que estuviera con ustedes aquí para platicar con ustedes en el sentido del esfuerzo que representa el comode. Es un gran proyecto de jóvenes y adultos. donde toda la sociedad debe estar involucrada para resaltar realmente que Tonalá es un municipio muy fructífero en todos los sentidos. En deporte, en salud, en todos los sentidos. Entonces, qué buena humedad que se haya instalado el día de ahora el comode. Aquí con mi amigo Manuel, que ya tiene experiencia en esto, es un gran hombre y creemos que llevará a buen destino esta gran comisión que le han dado. Y sobre todo, que la gente sepa que se están dialogando en las necesidades más apremiantes como es el deporte. El deporte es fundamental, igual que la educación y la salud. Es parte importante y primordial en todos los hogares y en todos los seres. De mi parte, muchísimas felicidades y enhorabuena para todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, gracias. Bien, por último y en cumplimiento al quinto punto del orden del día, siendo las 12 horas con 19 minutos del miércoles 9 de octubre de 2024, doy por concluida y clausurada la sesión de instalación de la Junta de Gobierno del Consejo Municipal del Deporte de Tonalajarisco para el periodo 2024-2027. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Que pasen un excelente día. ¿Para antes? Sí, perdón, por favor. Gracias, jefe de gabinete. Buenas tardes a todas y a todos. Le agradezco mucho. Gracias, jefe de gabinete. Primero que nada, saludarlas a todas y a todos. Decirles que desde la fracción de Movimiento Ciudadano, Manuel, vas a contar con todo el apoyo. Por ahí nuestra compañera y amiga regidora Sandra Gabriel Hernández trabajará muy en conjunto y de la mano contigo con la finalidad de que gane Tonalá, que gane el deporte. Hay retos importantes en el deporte del municipio. Y estoy seguro que tú, encabezando el común del Consejo Municipal del Deporte, Gaby apoyándote y todos las y los que integramos esta mesa de trabajo, estoy seguro que vamos a poner nuestro granito de arena para que el deporte llegue al siguiente nivel que tiene que llegar en Tonalá. Es uno de los principales retos que hoy tiene el municipio. Esa es mi óptica, es mi perspectiva, es lo que yo leo y veo. Y estoy seguro que lo vas a sacar avante. Y con la fracción de Movimiento Ciudadano vas a contar felicidades y enhorabuena. Les cuento. Gracias. Agradecemos sus palabras, regidor. Bien, pues, entonces, si no hubiera más por participar, damos el cumplimiento al quinto punto del orden del día, siendo las 12 horas con 20 minutos, y damos por concluir esta sesión. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.